Para mí si hay un responsable político es el gobierno. Frente a la presión y a la exigencia de las demandas, frente a la presión internacional, el gobierno decide derogar esos dos decretos legislativos. Entonces la decisión hubiera podido tomarse antes. Nos hubiéramos ahorrado esta tragedia, ¿no es cierto? En el caso de estos decretos legislativos que apuntan a privatizar la Amazonía a las grandes empresas para producción de biocombustibles, de etanol, para bosques, para captura de carbono, etc. Hay corrupción. Igual en los lotes petroleros. Actualmente se han firmado ya 63 lotes en los últimos años. Durante este gobierno, más o menos unos 20. Y ahí hay que hacer investigaciones a fondo. Ya tenemos el caso de los petroleros. El Estado peruano en el siglo XX, no hablo del siglo XIX, XIX y XX, ha sido un Estado a espaldas de la Amazonía. Si ya el Estado peruano vivía a espaldas de la Amazonía, con relación a los pueblos indígenas, esta relación fue no solamente inexistente, sino una relación muchas veces violenta. Porque cuando uno analiza la historia de la Amazonía en los últimos 100 años con relación a los pueblos indígenas, el Estado aparece como cómplice de las masacres. Y a lo largo del siglo XX aparece este mismo Estado como un instrumento de la violencia. Los decretos legislativos que se dan al amparo de la ley para la implementación del TLC se parecen en muchos casos a una gota de agua a esa ley 1220 de 1909. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la filosofía y la doctrina de estas normas, la Amazonía es virtualmente vacía, ¿no es cierto? Y hay que instalar ahí, tal como señaló el presidente Don O'Cruy en el 2007 en su famoso artículo del perro del hortelano, hay que entregar estos territorios a las grandes empresas. ¿Por qué? Estos territorios en manos de los pueblos indígenas son territorios improductivos, inútiles, que generan riqueza, territorios, tierras, que con tecnología, con capital pueden ser productivos. Para mí implica, desde el punto de vista político, una inflexión, un par de aguas, una nueva etapa en la historia política de la Amazonía. Y esta historia empieza en agosto del año pasado, cuando empieza la primera gran movilización que obliga al gobierno de Alan García a derogar dos dispositivos sumamente peligrosos, la 1015 y la 1073. Con este triunfo, no solamente se han convertido en actores sociales y políticos importantes a nivel de la Amazonía, sino en actores sociales y políticos decisivos en todo el país. Y han logrado establecer alianzas estratégicas con los pueblos andinos, básicamente colonos en la Amazonía. Estamos frente a una nueva alianza andino-amazónica que puede ser, desde mi punto de vista, quizás la mayor fuerza política en los próximos años y las que podría empezar a proponer al Estado peruano una mayor política, una política inclusiva sobre la Amazonía.